Hace un tiempo os traía el ASI Air Pro, un sistema de control y monitorización de los componentes y flujo de trabajo en nuestra fotografía. Pero había ciertos aspectos importantes a mejorar. Poco a poco, con las actualizaciones del software, han ido corrigiendo algunas cosas. Pero el tema de la conectividad y su alcance seguía siendo un gran problema para muchos. Así que desde ZWO han querido dar un salto más y sacar lo que hoy vengo a presentaros, el nuevo ASI Air Plus. Yo soy Marc y bienvenidos a Estro Divisa. ¡Empezamos! Estro Divisa Estro Divisa Hay que recordar que todos los componentes de nuestro equipo de astrofotografía deberán ser de la marca ZWO, pues si tenemos una cámara o un enfocador que no sea de esta marca no será compatible, a excepción de la mayoría de cámaras DSLR de la marca Canon y Nikon. Esencialmente es muy parecido al anterior ASI Air Pro, con un tamaño algo más compacto y ligero, con un nuevo diseño y una antena que salta a la vista, la cual en teoría nos ayudará a tener una conexión más estable y con más rango. Aparte de esta gran mejora, también encontramos que ahora tenemos 20 GB de memoria interna útil y podemos conectar un cable tipo C directamente a la carcasa, para los que no quieren ir sacando y poniendo la microSD. Aún y así, también tenemos la opción de microSD e incluso conectar un USB si tenemos algún puerto libre. Por lo demás, tenemos lo mismo que teníamos. Por la parte frontal, dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.0 y la conexión Ethernet. Por la parte posterior, la antena externa, la entrada de alimentación con sus LEDs indicadores, el interruptor de encendido y apagado y el botón de reseteo. Mientras en los laterales, tenemos cuatro puertos de salida. Una para la alimentación de los equipos con la conexión DSLR, un conector para USB tipo C y la ranura para la microSD. Pues bien, una vez visto externamente y explicadas las conexiones y opciones que tenemos, toca ver si hay novedades en el apartado de software. Pues la aplicación es la misma, solo que ha tenido algunas actualizaciones y vamos a ver si percibimos alguna mejora. El primer paso será conectarnos a internet para actualizar el firmware desde la tablet y activar el dispositivo. Una vez tenemos el firmware actualizado, ya nos podemos ir a preparar el material y la sesión. El objetivo elegido para hoy es la galaxia del Triángulo, o también conocida como la galaxia espiral M33 y ubicada en la constelación del Triángulo. La podemos encontrar por debajo de la galaxia de Andrómeda a unos 2,8 millones de años luz de nosotros y 750.000 años luz de Andrómeda, por lo que está bastante más cerca de ella que de nosotros. Se cree que posee entre 30.000 millones y 40.000 millones de estrellas y junto con nosotros en la Vía Láctea y Andrómeda forman el grupo local de galaxias, siendo la del Triángulo la tercera en brillo y tamaño. Y dicho esto, esperamos a un día propicio para subir porque las previsiones por ahora no son buenas. El equipo utilizado con el Asi Air Plus es una montura Sky Watcher EQ6R Pro, un tubo Newton Sky Watcher 200-800, la cámara ASI 294MM Pro, enfocador electrónico de ZWO EAF y la rueda de filtros electrónica EFW con los filtros LRGB e hidrógeno alfa de 3,5 nanómetros de la marca VATER, junto con un sistema de guiado externo. Todo este material lo podéis encontrar en la web de Telescopio Manía que os dejo en la descripción. Y si contactáis con ellos y decís que son suscriptores del canal, conseguiréis un mejor precio. Bueno, ya estamos un día más. No es la mejor noche, el cielo está bastante sucio, las nubes están empezando a sacar la cabeza, pero no me quedan más días. Tengo que hacer la review del Asi Air Plus ya, así que he subido a ver qué podemos sacar esta noche, la galaxia del Triángulo y a ver cómo va. Primeros pasos, cuando tenemos todo el material montado, podemos apuntar a la Polar como hacemos normalmente y después ya veremos cómo será el Polar Align del propio Asi Air Plus. O podemos hacer una aproximación a la Polar sin tener que mirar el introscopio y luego ya con el Polar Align se hace todo el proceso de alineación a la Polar. El primer paso cuando encendamos el Asi Air Plus es comprobar que tenemos todo conectado y una vez tengamos todo conectado, lo que haremos será enfocar. Tendremos que buscar el punto de enfoque, buscaremos un punto aproximado y luego le daremos al autofocus y él mismo encontrará el punto de enfoque correcto o el más correcto o el más idóneo que puede encontrar. Una vez tengamos enfocado y sabemos que la cámara capta bien las estrellas, vamos a hacer el Polar Align, será la alineación polar. Por cierto, con el Asi Air Plus, igual como el Asi Air Pro, nos podemos ir olvidando de los buscadores. Montaremos directamente el tubo guía con la cámara guía y nos olvidamos de los buscadores. ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos enfocado y hemos hecho el Polar Align, el siguiente paso ya es decirle que qué objeto queremos. Le ponemos el objeto, hacemos el Plate Solve y si todo va bien nos lo dejará ya centrado en la pantalla. Simplemente tendremos que empezar a guiar, será el siguiente paso, guiar y ir al Autorun para darle los parámetros de captura que queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Conslecto da 123 Haripa Soto! Para esta sesión he escogido 10 capturas de luminancia a 3 minutos 5 capturas por cada filtro RGB Y después 5 capturas más Esta vez a 5 minutos En hidrógeno alfa Es una sesión corta Simplemente es para probar el material Que funcione todo Que vaya correctamente Que no dé problemas Y teniendo en cuenta que no es el mejor cielo también Pues es una prueba Pues vamos a ello Y en un momento os cuento como ha ido la experiencia Bueno, sesión finalizada Me gustaría deciros que ha ido estupendamente Que en 5 minutos ya estábamos haciendo capturas Pero no es así He tenido muchos problemas de conexión Muchísimos Afortunadamente Bueno, afortunadamente Tengo la experiencia ya de la SIR Pro Que al principio me pasó lo mismo Problemas de conexión Luego con las actualizaciones de firmware que hicieron Parecía que se solucionaba No tuve tantos problemas Pero ahora vemos que con este puede ser igual Afortunadamente Los estamos probando No están a la venta aún Hasta noviembre No van a llegar No van a empezar a salir Y bueno Estamos de pruebas para eso Para ver si funciona todo bien Con todos los equipos que tiene la gente Y concretamente Bueno, iba a decir Concretamente en el mío Pues me está dando estos problemas Pero es que hay mucha gente Que también está igual De los probadores que somos en el grupo He visto que hay varios Que están diciendo Que tienen problemas de conexión Por lo tanto Es algo que bueno Tendrán que solucionar Y hasta cambiar el tipo de antena Poner un tipo de antena Que reparta mejor la señal No lo sé Pero bueno No es problema del wifi yo creo Porque estoy a un metro Y que no tenga conexión a un metro Es muy extraño Pero bueno Lo solucionaron la otra vez Con el Asier Pro Por lo tanto Confío que lo van a solucionar Esta vez también Con el Asier Plus Para cuando salga Salvo eso Es Para el que quiera iniciarse O intermedio O incluso avanzado Pero no quiera complicarse la vida Es perfecto Llegas Enfocas Bueno Le dices que enfoque Alineas a la Polar Utilizas el Polar Line O lo haces manualmente Y una vez está hecho esto A funcionar No necesitas ni buscador Le pones el objeto que quieres Te hace el Play Solve Y una vez está el Play Solve ya hecho Pones a funcionar la cámara guía Con el guiado Y a programar las capturas Y a olvidarte Aunque tengas desconexiones Durante las capturas Como ya la tienes programada Eso ya lo sé De la Asier Pro de antes Va haciendo las capturas igual Tú no las verás Pero no te preocupes Si estás una hora Sin conexión Tú sabes que está haciendo Capturas Que ya la has programado Que cuando cambie filtro O varíe dos grados La temperatura Reenfoque Y lo va haciendo solo O sea por ese aspecto Súper bien Es una bestia Pero Tenemos de momento Los problemas de conectividad Y esperamos que lo solucionen Así que nada Hemos hecho las capturas Que nos proponíamos El cielo está bastante sucio Hay alguna nube alta Aparte Tenemos luna O sea no estamos en luna nueva Pero es que no tiene más días Prueba realizada Y ya hemos hecho el reporte A ZWO Para los problemas estos Y seguiremos Seguiremos viendo Y funcionando Con el Asier Plus Porque no tengo duda De que se va a quedar Así que nada amigos Voy a recoger Mañana hacemos los Darks Y veremos que podemos sacar Nos vemos en un rato Y bien Llegado hasta aquí Hay dudas que os pueden surgir Como Si ya tengo el Asier Pro ¿Me conviene comprarme el Plus? Pues dependerá De lo que necesites El rango de conexión Si es como en mi caso Que suelo estar al lado Del telescopio Durante toda la sesión Porque me gusta monitorizarla Pues igual no te lo recomendaría Aún así Puedes valorar lo que cuesta Y la diferencia que te sacarás Si te vendes el Asier Pro De segunda mano Y ver si te vale la pena Y decididamente Si sueles hacer las sesiones Desde casa Creo que ese rango de más Si te va a servir de ayuda Otra pregunta que puede surgir es Si hasta ahora lo hago todo Con el portátil Con otro software Y me siento cómodo ¿Me vale la pena? Pues en este caso Si ya te sientes cómodo Y encima algún componente No es de la marca ZWO No tienes por qué Y quizás no te lo recomendaría Pero en cambio Si te molesta tener que llevar Tu portátil Controlar su consumo de batería Y encima tus componentes Son todos ZWO Y estás contento con ellos Y no te quieres complicar la vida Con softwares Con mil opciones Que no vas a terminar de dominar Te diría que valorarás Seriamente su compra Sustituirás el portátil Por una tablet O un móvil Y no tendrás tantos problemas De batería Será más liviano Y seguramente los procesos De puesta en estación Y captura Te resultarán mucho más intuitivos Sencillos Y rápidos Hay que recordar Que aún estamos en fase de pruebas Y hay cambios Y actualizaciones constantes Por la cual cosa Los problemas presentados aquí Seguramente sean temporales De todos modos Os iré trayendo las novedades al respecto Tenéis el enlace Del producto De la web de Telescopio Manía En la descripción Mientras tanto Os dejo con lo que hemos podido sacar De la sesión Muchas gracias por vuestro tiempo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo No more medication Just try some meditating I don't need you to save me Feel like all of you hate me Everything's been so hard With all the situations lately I just need to numb the pain For a minute I just wanna run away Or vacation I don't know what else to say Now I just need to numb the pain I just want to numb the pain